Bueno hermano, obviamente dolidos porque no empezamos como esperábamos y obviamente por lo de ayer, que sufrimos bastante goles, un partido que podremos salir con los tres puntos de visita, pero igual también con ganas ya de jugar, creo que por nosotros jugaríamos hoy mismo contra Necaza y la idea es esa, o sea, va a sufrir quien va a sufrir va a ser Necaza, tenemos que ir por todo, no podemos pensar en otra cosa que no ser los tres puntos y ya, hoy solo te puedo decir eso, que la única manera que tenemos para revertir la situación es trabajando y jugar bien y ganar, que es lo más importante contra Necaza. ¿Qué es lo que destaca el Martins? ¿Qué es lo que más te gustó el equipo en el segundo jornal? Yo creo que estamos haciendo muchas cosas bien, de mantener la pelota, de estar hablándose y todo, pero son mínimos detalles que estamos fallando y nos están costando goles, o sea, yo creo que los goles que tomamos fueron por los nuestros, ¿no? Tenemos que disminuir eso, no podemos estar ahí fallando y recibiendo goles por un mejor nuestro y que sea por mérito de rival, ¿no? Que no sé, que drible tres, cuatro y que mete balón a un ángulo, no tenemos mucho que decir, pero al mismo tiempo es bueno porque siendo errores nuestros podemos corregir y no cometerlos más, así que trabajar, es trabajar. ¿Cuál ha sido el mensaje de Pedro? O sea, nos enseñó los videos, ¿no? De qué teníamos que haber hecho de mejor y nos está apoyando muchísimo, o sea, el proceso de su trabajo, porque teníamos una manera de trabajar muy enraizada ya y le daba un poco de tiempo. O sea, obviamente no voy a pedir paciencia a nadie, a la afición ni eso, porque ellos necesitan y merecen respeto de nuestra parte, que eso creo que estamos haciendo, estamos dejando todo lo que puede, pero tenemos que ser más inteligentes y está escuchando más, o sea, está estudiando más las cosas que nos pide Pedro para hacerlo de la mejor manera. Yo creo que los planes y las ideas son muy buenas, entonces nos cabe a nosotros hacerlas de la mejor manera para salir bien en los Juegos. La unión en el plantel es fuerte, ¿no? De cara a los próximos partidos. Pues sí, la unión nunca va a faltar en ese grupo, nosotros sabemos que la mayoría de las veces que nos tocó momentos difíciles y salimos de estos momentos juntos, de la única manera, sabemos que no hay otra, no es imposible un jugador agarrar la responsabilidad solito, tenemos que ser todos juntos, caminando por el mismo rumbo, ¿no?, con la misma dirección, y ahora no va a ser diferente, o sea, no se puede desesperar porque todavía va empezando, pero al mismo tiempo que tiene que estar en alerta porque no puede dejar que siga eso por mucho más tiempo, tenemos que agarrar ya ese ritmo y los buenos resultados. ¿También el apoyo de la gente? Sí, ellos, pues, como siempre digo, siempre nos apoyan bastante, nunca faltaron con nosotros, y ahora nos toca a nosotros darle alegrías otra vez, y que vayamos por un buen torneo. Como bien comentas, ya está la única próxima revancha, pues si bien el CAC se buscó los tres puntos en casa, y comenzar a sumar el otro en el campeón. Así es, así es, la idea, está sumando, haciendo buenas presentaciones, jugando bien, tratar de empezar con la parteria en cero, y es eso que estamos buscando. Bueno, pero, te llamas Mateo, hoy cumple un año de debut Omar Campos, un año de debut, es un año, justamente en la división. ¿Cómo ha visto todo el desenvolvimiento de Omar en este año? Muy bien, muy rápido, un niño con mucho potencial, ya llegó la selección, yo creo que el futuro de México está ahí. Un puesto que todavía no está, no sé, asegurado por dos jugadores, ¿no? Siempre va jugando Gallardo, a veces Cambio, Bajera también ahora, que empezó a ser convocado, pero no tiene dos seguros en ese puesto todavía, entonces yo creo que seguir manteniendo, ¿no? Mantenerse en alto nivel es lo más difícil en el fútbol, pero él tiene todo para eso, ser muy joven, yo creo que tiene un futuro brillante, es tener cabeza tranquila, enfocada y seguir haciendo las cosas correctas. Justamente, Mateo, ¿qué futuro le ves a Omar, tanto en el nivel clubes como en el nivel selección que ya lo comentaste? Bueno, él se encontró, porque no era lateral izquierdo, la verdad, entonces, se encontró en ese puesto, está haciendo muy bien, un jugador muy ofensivo, entonces yo creo que va a aportar mucho para México, ¿no? Y por ahí, con la calidad que tiene, ofensiva, seguramente ya está, ¿no? Abriendo los ojos del fútbol europeo, y bueno, lo deseo lo mejor, que su carrera sea la mejor posible, y que pueda lograr y conquistar todo lo que desea. Muchas gracias. Nada de bueno. Gracias. Gracias.